Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, 7 de noviembre del año 2019. Voy con los saludos. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esteban Valenti, dejá de discutir. No, no, me está asesorando. Tengo la asesoría de Valenti. Estamos haciendo marketing. Marketing no político, porque de vez en cuando hay que salir, bobo. Sí, sí. Tú salís acá a rato de lo político. No, mucho. Me salí un rato para casarme. ¿Con quién estaba discutiendo, Esteban? Con Daniel Superviel, que hoy vuelve a acompañarnos en estas mesas. No, me estaba asesorando. Ah, bueno. Era un asesoramiento un poco vehemente, te diré. Bueno, buen día. Es que vos conocés algo que yo no haga vehemento. Bienvenido, Daniel. Y por último, Couto. Martín Couto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Todos prontos? ¿Sí? ¿Tienen calor? Mirá, Carlos ya se preparó para el pugilato. Este venado no anda hace muchos años. Este viene, el invierno. Frío de la Gran Siete, igual vestido. Bueno, vamos al primer tema. Daniel Martínez anunció ayer que, si es electo presidente, el ministro de Economía será Mario Vergara. Al frente de la cartera de Desarrollo Social estará Cristina Lustenberg. Y la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente será Lucía Echeverry. A esos nombres se suma el del sociólogo Gustavo Leal, que ya había sido presentado en octubre como ministro del Interior para el caso de que el Frente Amplio continuara en el gobierno. En la conferencia de prensa que se organizó, Vergara sostuvo que una de las medidas prioritarias que va a implementar, si le toca asumir, es convocar a un diálogo abierto para la reforma de la Seguridad Social. La magnitud del déficit ha sido preocupación del gobierno, hace más de tres años que se viene planteando la necesidad de reducirlo. Se han tomado medidas, pero el déficit no solo no ha disminuido, sino que ha crecido. Bueno, ¿cuáles son los componentes, sobre todo el gasto público, que son realmente los que mueven la evolución del déficit fiscal? Y creo que todos, en muy pocos minutos, podemos ponernos de acuerdo de que allí está el tema del déficit en el sistema de seguridad social. Lustenberg, por su lado, resaltó las políticas sociales que se han implementado por el Frente Amplio en los últimos 15 años, pero agregó que se las debe profundizar y transversalizar. Puso un énfasis particular en la gente que vive en situación de calle. Por otro lado, Echeverry, que pertenece al MPP, adelantó que aplicaría una política de tierras muy fuerte e incrementaría las becas de alojamiento para estudiantes del interior, junto con el mejoramiento y la construcción de nuevas viviendas. Las soluciones van a estar acorde a cada realidad para responder a las necesidades de las familias a lo largo y ancho del país, siguió diciendo Echeverry. Bueno, ¿cómo vieron estos anuncios de ayer? ¿Qué tienen para comentar? Bueno, arranco yo. A mí me parece muy bien que, en este caso, el Frente Amplio ponga arriba de la mesa quiénes serán los ministros de las carteras. Hoy nos desayunamos con que José Mujica va a estar al Frente de Ganadería y que Danilo Astori va a estar al Frente de Cancillería. Sí, por ahora estamos comentando lo oficial, lo que se informó ayer. Todo indica que hoy de tarde van a hacer una conferencia de prensa. En todas las radios están diciendo que ese es el anuncio que se viene. Con lo cual queda claro que el Frente Amplio está apostando al continuismo, está apostando a seguir por la misma senda, continuando las políticas de seguridad con Leal, siguiendo con mucho peso la línea Vergara Astori en Economía y Astori ya octogenario al Frente de Cancillería, y poner a José Mujica, que va a tener 85 años, al Frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lo que claramente es una señal inequívoca hacia la opinión pública, hacia dónde apunta lo que sería el gobierno del Frente Amplio. A seguir por el camino en el que estamos ahora. Y bueno, eso es lo que la población va a tener que resolver. Yo creo que las designaciones vienen, en primer lugar, a contribuir a este planteo de las certezas, de la certidumbre. Creo que la oposición intenta instalar esta idea de que la elección es entre continuidad o cambio, pero que también el Frente Amplio, y es a la que yo adhiero, intenta instalar la idea de que esto es avance o retroceso. Porque uno puede cambiar para mejor, pero puede cambiar para peor, o puede cambiar algunas cosas para no cambiar nada. Entonces creo que la discusión es, a mí a entender, entre avance y retroceso. Entonces estos nombres que se plantean combinan una cuestión de mantener una línea, que ha dado muy buenos resultados para Uruguay en un montón de aspectos, mientras que eso se conjuga con autocrítica y algunos planteos de cambio. Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, Cristina Lustenberg fue elogiada hasta por el candidato de la oposición, y la tomó como referencia en el debate presidencial. Entonces me parece que es una persona respetada por propios y extraños, que tiene experiencia en el gobierno, y que también se ha enfocado muy fuerte a trabajar en la primera infancia, que es un tema que Uruguay debe seguir encarando con mucha profundidad. Y esto lo ato un poco con las cuestiones presupuestales, pero siempre se declama la importancia de las políticas de primera infancia, pero después cuando uno ve cómo se distribuye el presupuesto, eso cuesta que se vea reflejado así. No por maldad, sino porque en realidad hay otros actores en la sociedad que reclaman y que después son tenidos en cuenta, y quien se ve resentido o se ve aumentada la brecha entre el gasto público de vejez y de primera infancia. Creo que Vergara lo que aporta a este equipo, primero que es una persona refrendada en las urnas recientemente, dentro del equipo económico, es una persona que compitió, empezó hace dos años sin una estructura y logró dos senadores y una banca en la Cámara de Representantes, y me parece que es la continuidad de una política que a grandes rasgos ha asegurado que Uruguay no siguiera el camino de los países vecinos, en términos de la situación compleja económicamente hablando de los vecinos, y eso como además repercutió en inestabilidad social. Entonces creo que en ese sentido la cuestión que intenta trabajar este equipo es que no va a haber retrocesos, pero además hay una combinación de continuidad con autocrítica y por tanto mejora y cambio de lo que tiene que cambiar, y no cambio porque sí. Seguimos. Bueno, después de 15 años y cuando todo indica que lo saludable sería una reformulación, un espíritu de cambio, el gabinete del señor Martínez en su mayor medida es una indicación clara de continuismo frente al cambio que propone la coalición opositora. El continuismo surge claramente por lo menos en tres de los supuestamente ministros y hablemos de Leal, que es el continuismo de Bonomi y que se da en un área donde realmente nadie puede decir que haya una situación de alegría o complacencia con lo que ha sido la gestión. En materia de seguridad, el país ha retrocedido varios casilleros, el ministro ha sido cuestionado por propios y de extraños, y Martínez con muy poca imaginación no propone a Bonomi, pero a una de sus manos derechas. Después está al lado de Vergara. Vergara tuvo, como decía recién Martín, una votación bastante interesante, se podría decir, pero integró el equipo económico durante 15 años. y yo creo que a esta altura, más allá que en algún momento se elogió a ese equipo porque le puso freno a los divagues más grandes de la izquierda radical, con la bonanza que hubo en el mundo y en la región en estos años, no termina con un buen resultado. O sea que estamos continuando también con una línea económica que no termina siendo satisfactoria. Por el otro lado está, bueno, Mujica como ministro, con 85 años, el hombre que desde la presidencia prácticamente destrozó buena parte del país y que he catalogado por muchos, incluso rentistas, como el peor presidente de la historia, ahora va a ir al Ministerio de Ganadería y Agricultura. O sea que con 85 años asume una función ejecutiva en un ministerio de esa naturaleza tan importante para el país. Mujica es un gran filósofo, habla de cualquier cosa, lo que le pongan enfrente habla y enseña y profesa cosas, pero claramente no tiene conocimientos en serio. Él mismo como productor o como lo que sea, es un chiste, no está encriptor ni en el BPS, nunca estuvo. Un día le preguntaron, el BPS no, no estoy. O sea que estamos poniendo como modelo de la agropecuaria nacional a alguien que es la negación de la agropecuaria. Las mujeres no las conozco en detalle, pero reconozco los méritos que se le han reconocido públicamente a Cristina Lustenberg. O sea que, bueno, puede ser que por ahí venga alguna cosa positiva. Martín, ya tenés ahí para... Esperemos a Esteban asistir. Anotó tres puntos. Anoté una cita textual de Rambela. Pero decimos que Esteban pegue también y así se va la tanto. No, no, y además el nombre de Mujica supongo que va a generar una discusión aparte, ¿no? Pero vamos a Esteban primero. Bueno, estamos en campaña electoral y yo las cosas las juzgo obligatoriamente en relación a la campaña electoral. Hay un principio en la campaña electoral que hay que seguir a muerte, que es la coherencia. Todo lo que sea señales contradictorias es veneno. Y yo a veces creo que la campaña electoral está pensada, no sé, para cubrir otras instancias que no es ganar. Creo que alguien está haciendo cosas que ayudan a que el Frente Amplio pierda en todo sentido. ¿Cuál era, digamos... Para eso hay que leer las elecciones, el día de las elecciones. Habría que leer los grupos motivacionales, que espero que estén haciendo porque se hicieron toda la vida. ¿Y cuál era la parte más fuerte del mensaje? Lo hicimos, hicimos muchas cosas buenas, pero se puede y se tiene que hacer mejor. Esa era la parte central del mensaje. ¿En eso tú estuviste de acuerdo como estrategia de campaña? No, no, no. Yo creo que era diferente, pero me llevaría un tiempo. Además lo he escrito que era diferente. Sí, sí, sí. Pero en este caso los mensajes son dos. Primero, y lo dije la vez pasada y lo discutimos, Jouto. Bueno, la oposición, como ha hecho toda la vida la izquierda, se dedica a armar un programa. Estará bueno, estará malo, lo que sea. Pero arma un documento de ideas, de 13 puntos, ¿está claro? Y el Frente Amplio queda absolutamente resumido a la distribución de cargos. Absolutamente. ¿Qué cargo distribuye? Yo no me voy a poner caso por caso, pero ¿qué cargo distribuye? Todos son integrantes del gobierno. Todos vienen de la estructura del gobierno. Una izquierda que toda la vida buscó tener una relación fluida con todas las capacidades intelectuales, culturales, técnicas, profesionales de la sociedad. Ese fue un punto de fuerza fundamental. En lugar de ir a renovar, pero no solo como mensaje electoral, acá lo digo de otro punto de vista, acá lo digo del punto de vista, digamos, de la gestión de gobierno. ¿Por qué no refrescar habiendo tanta gente inteligente y capaz en el Frente Amplio o afuera del Frente Amplio? Digo, en las inmediaciones del Frente Amplio. Vos lees los currículums. La de vivienda, fue directora nacional de vivienda. No hay ninguno que no venga del gobierno. Es decir, es lo que se llama en italiano una remescolatura. Es decir, remodelado. Y además, una cosa, son las mismas personas de las cuales, en el inicio de la campaña, Martínez se quiso separar, dar señales de independencia. ¿Usted se acuerda? Cuando agarró y designó a la candidata a vicepresidente. No le importó lo que dijera ninguno de los líderes históricos y fue y eligió a billar. En este caso, ahora, todo es para adentro. Y a mí me da la idea de que también hay un proyecto de que en el Titanic hay que subir a todos para que nadie quede afuera. Y eso me parece una estrategia para el futuro muy mezquina, muy mala. No entendí qué es eso del Titanic. Y yo creo que las encuestas últimas y todos los datos no dan bien. Entonces, no veo ningún sacudón. No veo ningún... Yo creo que... ¿Y tú decís que entonces Daniel Martínez está tratando de repartir la responsabilidad con todos? Absolutamente. ¿La responsabilidad de la derrota? Absolutamente. ¿Y Mujica y el MPP aceptan tan tranquilos? Y bueno, es un problema de ellos. Yo no voy a contestar. Pero, a ver, todo lo que es señal de renovación se está haciendo pedazo. Y lo de las certezas, está claro que estaba instalado. Pero hoy hay dos mensajes. Con esto termino. Mensaje uno, se viene el hecatombe. ¿Se viene qué? El hecatombe. Eso se dice con... Hay un millón de uruguayos que tienen miedo. Todo eso viene permanentemente. Y después, la otra cosa es la continuidad más absoluta. Porque más allá de los programas, y vos, los cargos que manejás son exactamente los mismos nombres que tuviste. Con una sola agregado. No es la continuidad de la línea de Astori Vergara. Para lo cual, lo que hay que hacer es analizar los años que estuvo al frente del gobierno del MEF en el gobierno de Mujica. ¿Cuáles fueron las medidas que adoptó? ¿Cómo fue su actitud frente a un tema clave como es ANCAP? No es lo mismo. En eso estaba más próximo a Mujica que a Astori. A ver, Martín tiene sus anotaciones ahí. Vamos primero con él y después a Daniel que tiene la mano levantada, claro. Yo insisto, creo que esto es avance o retroceso. Y voy a poner una comparación pelo a pelo. Porque después lo vamos a discutir en el siguiente tema, pero yo creo que llamarle a ese documento un programa de gobierno no lo hace ni el propio documento. Ni el propio documento se llama a sí mismo programa de gobierno. Hablan de compromiso, de ideas, etc. No me parece mal, no me parece que haya un punto central, pero decir que la oposición está discutiendo programas, capaz que sigue discutiendo programas. Pero a lo que arribó y nos presentó no es un programa de gobierno. Comparemos, por ejemplo, entre Lústemer en el Mies o Pablo Bartol, hablando de yoga y de la esperanza. Uno viene de la sociedad más pobre y la otra viene del aparato del gobierno. Uno viene del Opus Dei, que trabajó con la... Yo he escrito contra el Opus Dei, pero fui también al liceo. Sí, sí, claro, yo también. Fuiste a Los Pinos. A Los Pinos, dos veces, y es deslumbrante. Está bien. Creo que no se puede comparar la gestión de un liceo con determinadas características, no es un liceo común, con la del Ministerio de Desarrollo Social. Pero además lo que ha dicho sobre lo que va a hacer en el Ministerio de Desarrollo Social da la idea de que no sabe lo que va a hacer en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿No te parece que ser maestra y ser ministra del Mides no es un salto absolutamente triple mortal? Y lo que pasó con Marina Dimedi. Sí, claro, pero se sabía lo que se iba a hacer. ¿Qué sabía? Se sabía lo que se iba a hacer. Claro, y atendió la emergencia que quedó del gobierno anterior. Ni más ni menos. Y lo atendió con éxito, porque eso además, Esteban, no fue ahora de estos últimos años. Eso lo defendiste vos. Sí, claro, el primer gobierno. Claro. Era el centro del primer gobierno. Pero lo que digo es que la comparación, pelo a pelo, entre una persona formada, elogiada por todos los partidos políticos, que pasó por el gobierno, pero que también pasó por el Parlamento. Es decir, a mí me parece que ahí está clara la aplicación concreta de la idea de avance o retroceso. Creo, después, esto de la cita de Carlos, decía, con la bonanza que hubo en la región no termina con buenos resultados. Solo alguien en Uruguay puede decir eso en la comparación de la situación de la región y la situación uruguaya. Porque cualquiera que lo mire afuera, en realidad lo que no entiende es algunas de las cosas que estamos discutiendo. Lo dijo Vergara, ¿eh? ¿Lo escuchaste, Vergara? Sí, claro. Habló del déficit. No habló de toda la economía. Sí, sí, pero es el padre de la imagen de las bolitas en el aire. Se le cayó una bola así, ¿eh? No entendí. No entendí a qué bola te referís. Los platitos chinos. Los platitos chinos. No, Vergara, se le cayó la imagen de los platitos chinos. Se le cayó la fuente. Y creo, por último, si fuera así lo de Mujica, que la verdad es que quiero la confirmación porque yo amanecí con esa noticia. No tenías ese dato de Mujica, ministro. Y el de Astori había salido en prensa antes, pero tampoco como dato. Creo que la intención es captar esos votos que se lee que se fueron del Frente Amplio a distintos otros partidos, ¿no? Los votos del interior, etcétera. Supongo que es por ahí. La verdad es que para hacer eso no sé si yo hubiera elegido esta táctica. Bueno, volvimos ahora sí a Daniel. Bueno, se mencionó a Pablo Bartol y a Cristina Lustenberg. Creo que Uruguay, en el contexto regional y en el mundo, no puede prescindir de las políticas sobre la infancia y sobre la primera infancia de Cristina Lustenberg. Y no puede prescindir de Pablo Bartol y su experiencia en Casavalle con los pinos y su preparación consecuente desde la elección pasada a esta preparándose para asumir el MIRES. Yo creo que vamos hacia un Uruguay, hacia adelante, hacia un futuro, donde necesariamente las buenas ideas como la que Cristina Lustenberg está planteando, y que tengo entendido, yo no estoy siguiendo minuto a minuto lo que se discute en el Parlamento, pero tengo entendido que tuvo apoyo de todos los partidos políticos, las políticas de primera infancia que plantea Cristina Lustenberg, que por otra parte no resisten el menor análisis y la menor oposición. ¿Quién no va a estar en contra de que el Estado uruguayo, la escuela uruguaya, se ocupe de quienes van a ser el futuro del Uruguay? Me parece que hay discusiones que deberíamos... ¿Quién va a estar en contra? Por eso, ¿quién se va a oponer a que ayudemos o que el Estado tenga como prioridad a los niños y a los recién nacidos? Señores, me parece que ahí deberíamos todos los uruguayos y todos los políticos no tener dudas con respecto a eso. Con respecto a Mujica, yo coincido en un aspecto, lo he dicho acá, he escrito en alguna editorial cuando escribí en las editoriales acá, que Mujica hoy por hoy es un personaje mundial de Uruguay, es un tipo reconocido mundialmente por su filosofía, por su mirada ascética, su forma de vida, su forma de relativizar los bienes materiales, viene hasta minutos en la Deutsche Welle dando su filosofía de vida. Entonces, yo la verdad que me cuesta entender cómo estos políticos que ya tuvieron su gloria, la fama, libros, películas, siguen atrapados, agarrados al pincel de tener una cuotita de poder, en vez de estar más allá del bien y del mar y posicionarse como personas que ya se entregan a la historia del Uruguay y quedan allí en la historia. El senador, además. Aparte, el senador cuando salió del Senado diciendo que, por lo menos que el ser senador era el curro más grande de la historia, etc., y ahora vuelve al Senado diciendo que defiende a los más necesitados. O sea, es tal la construcción del relato de Mujica, que está en burda a esta altura, que ya pasa a ser parodia de quién fue. Y después, por otro lado, déjame terminar a Milano, yo creo que en este momento, y obviamente tratando de ser analítico, creo que el Frente Amplio, el principal adversario del Frente Amplio es el propio Frente Amplio. O sea, creo que ese es el principal rival a vencer que tiene el Frente Amplio de cara a octubre. Mientras que la fórmula de Lacalle Pou y Beatriz Argimon, necesariamente está tratando, con sus armas y con su estrategia, de construir algo que mire hacia adelante y no quede... Y con sus domeneches. Y con sus domeneches. Y con sus domeneches. Y con sus domeneches. El principal adversario de esto. Una coalición... Del franquete en multicolores. Una coalición incorpora personas así. Entonces, lo que quiero decir es eso. ¿Son formas de plantarse ante la opinión pública, ante la ciudadanía, para pedirle el voto y mirar hacia adelante, o seguir discutiendo a la interna como el Frente Amplio? Primero que no... Nunca comparé a Uruguay especialmente con los países de la zona o la región. Uruguay siempre tuvo, a pesar de su tamaño y sus dificultades, una realidad comparativamente mejor. O sea que no me resulta un argumento de peso. Miren la región para ver lo que es Uruguay. Pero además Uruguay hoy, para mí, tiene problemas. Basta hablar con empresarios. Basta ver los índices de desempleo, que han subido un poco. Basta ver los números. La deuda pública, el déficit, que creo que llega al 4%, ¿no? O está llegando al 4%. ¿El déficit de qué? Déficit fiscal global. ¿4, 9? Bueno, 4, 9, mirá vos. Para decir que está todo bárbaro me parece un poco una ligereza. Está mal y bastante mal. Por otro lado, esto de Martínez de nombrar ministros. Martínez ha dicho, como recordaba hoy Esteban, de que era lo mismo pero mejorado. Bueno, sería bueno que dijera algo de contenido. Yo creo que no se le ha escuchado una palabra de contenido a Martínez. Martínez ya se adelantó al segundo bloque y critica el documento de la oposición. Pero es un documento, lo veremos en su momento, que se podrá opinar sobre él. Pero Martínez no genera un telegrama de contenidos o de propuestas o formas de cambio. O sea, asume un rol relativamente con cierta autocrítica porque hay que mejorar, o sea que hay un margen a mejorar, pero no dice cómo ni de qué manera ni nada. O sea que, reitero, a mí la designación de estos ministros me parece un dato electoral, pero no creo que de ninguna manera esté aportando mucho para lo que querrían saber Martínez, efectivamente, qué es lo que va a ser en definitiva. Martín. Sí, yo simplemente decir que no creo que esté todo bárbaro. De hecho, en mi primera intervención hablé de la necesaria autocrítica y de cosas que tienen que cambiar. Pero, de vuelta, la cuestión para mí es avance o retroceso, y cambios para atrás no le sirven a nadie. Entonces creo que entre él no está todo bárbaro, que es cierto, y él está todo bastante mal. Yo me quedo con él, no está todo bien, pero no creo que el Uruguay esté en una situación crítica, y como para decir que está todo bastante mal. La verdad es que no es el diagnóstico que hago de la situación actual del Uruguay. No, no, la situación del Uruguay no es crítica. Eso, el que lo diga está mintiendo o es ignorante. Pero la situación del Uruguay no alcanza con las comparancias de carácter estadístico con la región. El próximo gobierno va a tener problemas muy complejos que afrontar. Eso, cualquiera sea el gobierno. Yo lo único que, digamos, viendo estas designaciones, etcétera, yo lo que espero que el próximo gobierno sea el que sea, no siga profundizando la fractura. La fractura social, que quiere decir, es mucho menor que la que era del 2004, absolutamente. Es más profunda, es más profunda. Culturalmente más profunda, más profunda. Eso creo que es un tema central. La segunda cosa, que no siga profundizando el mecanismo político, porque eso genera lo que el balance tendría que estar haciendo la izquierda uruguaya. Y es que ha fortalecido a la derecha. Lo ha fortalecido. La derecha, dentro del cuadro político, se ha fortalecido. Y adentro del Frente Amplio se ha perdido pluralidad. Y este gabinete ya lo empieza a expresar. A ver, ¿qué capacidad de mando va a tener un presidente que tiene? Adentro, nada menos que a Mujica, que tiene el 60% de los diputados del Frente Amplio. 60%. Entonces, es realmente muy peligrosa la situación. Y digo, sí, yo a veces me desconcierta la campaña. Yo pensaba que con el ingreso de Orsi, de Yomandú, que es un tipo inteligente, que es un tipo muy medido, etc. Esas cosas se iban a discutir. Y yo no sé si se está discutiendo esto. No creo que sea esto un cambio de campaña. En la campaña del 2014, hubo un cambio de campaña. A partir de agosto, se cambió la campaña. No la publicidad, que la publicidad no te cambia un resultado. Pero políticamente, los eventos que se hicieron fueron diferentes. Toda la campaña del ballotage fue absolutamente diferente. Departamento por departamento. Y lo digo porque los discursos los escribí yo. ¿Está claro? Es decir, si alguien tiene dudas, los puedo publicar. Todos, los 19 departamentos. Entonces, puedo decirlo. ¿Por qué me voy a seguir ocultando? Pero ya lo has dicho, Esteban. No te estás ocultando hace rato. Por eso, y el discurso que... Lo que tú estás diciendo es que no es dramático cambiar la campaña después de la primera vuelta. No, pero se puede hacer. Yo creo que la situación es más compleja. Lo único que se podría haber cambiado es la política, los aspectos políticos. A ver, totalmente puesto la balanza en el cambio. Totalmente puesto la balanza. Y se puso la balanza todo en la continuidad. Vamos cerrando el tema. Por una alusión tiene la palabra el tertuliano Ramírez. No, no, no. ¿No? No voy a hablar, pero va a ser largo. Va a ser largo, no. Lo dejo acá al amigo que también pidió. No, yo solo una cosa que creo que es buena de lo que está pasando, pensando en el Uruguay y del diálogo y de la democracia. Hay un par de documentos circulando de protocolos hacia la campaña del Frente Amplio diciendo que no hay que denostar al adversario, al que piensa diferente. Simplemente no hay que tratar de denostarlos llamando los rosaditos, o ese tipo de adjetivos peyorativos que han utilizado durante todos estos tiempos. Porque hay que respetarlos ahora que le tenemos que ir a pedir el voto. Y yo creo que la gran enseñanza que nos deja toda esta campaña es que es muy bueno que no solo se respete al que no piense igual en la campaña cuando uno le va a pedir el voto, sino que se lo respete siempre. Porque una democracia está hecha de gente que piensa diferente, que tiene matices. Pero, a ver, yo no creo realmente, muchos amigos míos dicen que soy un utópico, que soy un romántico, yo no creo que nadie en todo el espectro político, en los 99 diputados, en los 30 senadores, quiera el mal para el Uruguay. Yo realmente, estoy convencido que es así. Después hay miradas, enfoques, bueno, énfasis acá. En otros países hay gente que quiere el mal. No sé, pero que operan por ahí para otros intereses. Yo creo que en Uruguay, que conozco bastante el espectro político, va por ahí. Entonces, creo que deberíamos, obviamente que no va a pasar, porque en campaña electoral, como decís vos, Valenti, se juegan otras herramientas y hay otras estrategias y cada uno tiene que defender sus puntos. Pero, si miramos dos pasos más arriba, deberíamos tomar esta decisión que tomó el comando del Frente Amplio para siempre, ¿no? O sea, sos de la oposición y alguien del Frente Amplio piensa diferente. Vamos arriba, discutamos, debatamos, institucionalicemos, un marco sobre el cual discutir y debatir, y después, bueno, que gane el mejor o que gane la mejor negociación. Yo aspiro con ese Uruguay, pero por algo no soy político. Sí, no, ahora me vino a la cabeza lo que hablaste tú de Orsi, designado coordinador de la campaña y hasta vocero de la campaña de Martínez. Esto de Mujica, de ministro de Ganadería, ¿no será ponerle un primer ministro a Martínez también? Porque a Martínez lo están dejando poco menos que para los actos públicos. Martín, Martínez, no, Martín. Martín, hay uno solo acá adentro. Martínez sería plural, en este caso y con ese. Yo acuerdo en lo del respeto, pero la verdad es que siento una... Primero que creo que no debería definir las elecciones como nos tratamos. Nos deberíamos tratar bien siempre. Pero también quiero decir que desde el Partido Nacional ha habido una enorme victimización y por otro lado nos dicen focas, el candidato a presidente nos dijo que tenía miedo por todo lo que habían hecho desde el Estado. La rañada se... O sea, creo que hay una... Bueno, lo que se ha construido... El jueves pasado se instaló esto de que le intervinieron la campaña. Salió en un medio y empezó la maquita, repetir, 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 repetir. Esto de que la vicepresidenta está escondida, es decir, pareciera, porque yo escuché los relatos, y pareciera que el Frente Amplio es el que tiene que mejorar sus formas y que el resto del sistema político ha sido de una blandura y hasta de un cariño con el Frente Amplio inaudito. Esa no fue la realidad. El propio candidato, cuando habla de tenemos mayoría parlamentaria, lo que está diciendo es de pique va a excluir al 40% de la población que votó al Frente Amplio. Ojalá no lo haga. Bueno, y además tienen antecedentes. Entonces, yo creo que sí al respeto, sí a la convivencia, sí a la discusión, sí a encontrar puntos de acierto en el otro y en la otra, pero para todos y para todas, porque ahora parece que el malo es el Frente Amplio. Una cuestión. Yo creo que el Partido Nacional hoy se siente con una mayoría parlamentaria porque ha logrado un consenso. Es un hecho notorio, claro, y que lo debe decir. Ahora, agraviarse porque la calle marca esa referencia. Me parece que ya entramos en un terreno... Bueno, pero ¿qué vas a decir? El mismo candidato nos dice... No, pero digo porque aparece en el Frente Amplio ese que tiene que cambiar la conducta y que el resto de los partidos han sido preciosos. Pero ¿qué tiene de malo? De ninguna manera. ¿A quién agravia o qué insulto o qué...? Decir que tienen miedo porque se van a ir, la gente se va a enterar de lo que hicieron. Yo no estoy hablando de lo otro, estoy hablando de tener mayoría parlamentaria o que vos lo dijiste expresamente. Sí, está mal excluida al 40% de la población. Nadie excluye a nadie porque si no habría que decir que ustedes excluyeron el 50%... Y lo dijeron durante 15 años. Lo que nosotros, lo que acá se dijo es que tiene mayoría parlamentaria, que es una realidad y que es una virtud en determinadas oportunidades para poder gobernar. Decir que no es un agravio es un disparate. Yo no dije eso. Pero además yo creo que hay que partir de un criterio que tendría que ser el balance hecho por el sistema político, pero sobre todo por la izquierda. Es la primera vez desde que se formó el Frente Amplio que está solo como el uno, que no logra interlocutores institucionales. Incluso grupos como el MPP, que siempre tuvo eso, que siempre fue a buscar afuera. No tiene a quién ir a buscar. ¿Por qué? Porque la zanja que se cagó es enorme. Y lo demuestran la distribución de votos. Por eso resulta tan difícil buscar votos afuera. Pero el Frente Amplio participaba de los organismos de Contralor, de los entes antes del 2005, ¿no? Entonces la exclusión, Esteban, fue histórica. Fue histórica. Y el Frente Amplio habla con muchos actores sociales que la oposición no puede hablar. Y este año fue peor que el gobierno de Mujica. Pasamos a otro tema. Gracias.